Corría el mes de abril de aquel año 2009. Como en años anteriores, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato organizaba el certamen El Penjamense del Año. Fue notificado por parte del jurado calificador que en aquel 2009, El Penjamense del Año había Recaído en la persona de la señorita Rosa María Olivo Hernández. Era la primera mujer que recibía la distinción de la estatuilla Hidalgo, el padre de la patria, Por haber sido resignada pues, la Penjamense del Año. Me llamó la atención y quise ser yo personalmente quien le notificara a esta señorita tal designación. Jurado calificador me indicó que había sido propuesta por un grupo de personas que hacían Labor Social por ahí en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Y me proporcionaron el domicilio. Ella vivía en la esquina formada por las calles Alteaga y Remedios. Fui, fui a verla. Me recibió en su hogar. Estaba ella y su señora madre. Le notifiqué y ella me decía, pero ¿por qué? ¿Yo por qué? Porque la propusieron sus compañeras de un grupo de la parroquia de los Remedios. ¿Cuáles fueron los méritos que motivaron que el jurado calificador designara a la señorita Rosa María Olivo Hernández como la Penjamense del Año 2009? Esta persona, esta mujer, esta señorita, aparte de sus actividades dentro de un grupo de apoyo y ayuda mutua en la parroquia de los Remedios, también, también venía realizando una estupenda labor humanitaria en lo que es el Cerezo de Pénjamo. Se llamaba en ese tiempo el Centro de Rehabilitación y Reintegración Social. La cárcel, pues, hombre. ¿Qué hacía la señorita Rosa María Olivo Hernández en la cárcel? En forma continua y continuada, Rosa María solía visitar a los internos, a los presos, de su propio pecunio y también de apoyos que recibía de parte de otras personas. Les llevaba comida, les llevaba artículos de limpieza, jabón, papel de baño, pastas de dientes y de una manera gratuita, totalmente, los entregaba de manera desinteresada. Más meritorio aún. Para nadie es un secreto que en cualquier reclusorio del país, muchos internos, muchos presos, se dedican a elaborar artesanías. Artesanías en madera, artesanías en plásticos, artesanías en pinturas, en fin, en fin, una gama variada de artesanías que fabrican, que elaboran para venderlas y poder obtener un peso para ayudarse a sí mismos en el interior del reclusorio e inclusive para poderle ayudar a sus familias, aunque con poquito, de una manera económica. Pues bien, la señorita Rosa María Olivo Hernández, la penjamense del año 2009, les ayudaba, les interesadamente, a vender sus productos a los internos, a los reclusos, del Centro de Rehabilitación e Integración Social de Pénjamo, el Cerezo. Y recuerdo que sobre la calle Arteaga, casi esquina, casi esquina con la calle Remedios, ella tenía un estacionamiento, un estacionamiento pequeño, en donde, en una de las paredes, mandó instalar un gran anaquel, enorme el anaquel, y ahí colocaba las artesanías que les ayudaba a vender a los presos del Cerezo de Pénjamo. Desde luego, la venta de estos artículos era a como los presos le ponían el valor. La señorita Rosa María Olivo Hernández, no lucraba de ningún modo con estas artesanías. Así, así como las vendía, el precio total, íntegro, se los reintegraba a los presos. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pues, ayudarles a vender no es mayor mérito. ¡Claro que es un gran mérito! ¿Usted, amiga, amigo, lo haría? ¿Honestamente, contéstese. Sabemos de antemano que ingresar a un reclusorio es todo un diacrucis. Desde el momento en que se arriba al mismo, hay que esperar, hay que esperar un buen rato para ser atendido, y ya no se diga para ingresar al área en que llegaba la señorita Rosa María Olivo Hernández, a entregar los apoyos que llevaba y a recibir, a recibir las artesanías que les ayudaba a vender a los presos. Imagínense, el diacrucis que era también venir cargando, pues, todas aquellas artesanías que, desde luego, deberían de ser tratadas con cuidado, deberían de ser tratadas con esmero, so pena de que se dañaran. En aquel tiempo, en aquel año del 2009, recuerdo que tuvimos aquella famosa influenza que, inclusive, impidió que se llevara a cabo el tradicional evento de las fiestas de mayo, las fiestas del Padre de la Patria 2009. Por esa razón, inclusive, a la señorita Rosa María Olivo Hernández, se le hizo entrega de la estatuilla Hidalgo, el Padre de la Patria, hasta el día 15 de septiembre de aquel 2009. Poco antes de la ceremonia oficial del Grito de Independencia, en aquel entonces, el alcalde interino, el señor licenciado Manuel Alejandro Contreras Medina, acompañado de un servidor, le hicimos entrega a la señorita Rosa María Olivo Hernández, la penjamense del año 2009, la estatuilla Hidalgo, Padre de la Patria, un galardón, amigas, amigos, que simboliza la entrega, la dedicación, el trabajo, el servicio social, el ser humano al 100%, a quien resulta designado como el Benjamense del año. Pues, amigas, amigos, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación, y nuestro corazón entero para la señorita Rosa María Olivo Hernández, la penjamense del año 2009. 2009.